Sean bienvenidos, yo soy Lax, y seré su guía a través de la república y sus infraestructuras, mostrando todo lo que otros no quieren que sepas. Estado de Baja California. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, constató los avances en la construcción del Nodo Alamar, Terán y del segundo cuerpo del Boulevard García en la ciudad de Tijuana, mismas que en conjunto representan una inversión superior a 450 millones de pesos y reducirán significativamente los traslados en puntos estratégicos del municipio. Cabe señalar que dicho Nodo es una obra de más de 35.000 metros cuadrados de construcción para el beneficio de 400.000 habitantes de Tijuana, mejorando el congestionamiento vial existente en el modo y permitiendo el ingreso rápido a la vía rápida a la mar, mejorando los movimientos de carga pesada en la zona industrial, la seguridad y rapidez en los tiempos de traslado. Pues bueno, miren, quiero que vean ya este puente prácticamente va sumamente avanzado. Venimos de por el Alamar. Para allá Sotay. Y ahora vamos a ir a la zona de la zona del Cueño Norte. O la zona del Capac. Ahora ya todos vamos al Florido. ¿Qué pasa allá? Para allá Tecate. Ya vamos a la zona de Tecate o a la zona de Tecate. O a la zona de Tecate. Es interesante. Ahorita vamos a tomar en el Contaigó. A la zona de Tecate. Vienes de Tecate y vas a tomar de manera continua la vuelta a la derecha. A la izquierda, perdón, y ya vas a salir derechito hasta donde viene el camión blanco de por allá, allá termina el puente. Allá, por ahí, entonces tenemos una grúa, es una grúa sub, y como les decía, hace un ratito, estaban trabajando allá, trabajando allá, trabajando allá, 원, tía 1, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 10, soisiño, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, tremendous dólar, ya me dejaron un cabello que está totalmente curva las piernas ahorita que baja para que te vayamos por amigo además hoy ahí tenemos financiaciones de 5 metros de seguridad unas piezas de una cosa de 10 pies ya vienen por todo aquí ya tiene un concepto ya está conseguido ya hemos como ya está y ya 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 ja ya de Minatitlán, la presidenta municipal de Minatitlán, doctora Carmen Medel, ha dado inicio a un importante proyecto de rehabilitación de la red de agua entubada y drenaje en la calle Independencia, entre alta tensión y niños héroes, en la colonia 16 de septiembre. La presidenta municipal, doctora Carmen Medel Palma, dio el banderazo de arranque de la rehabilitación de drenaje sanitario y agua potable en la calle Independencia. En el lugar, se sustituirán más de 100 metros lineales de tubería, además se construirán pozos de visita, cajas de válvulas, descargas y tomas domiciliarias. Estamos metiéndole estas dos obras en este presupuesto 2023, donde me siento orgullosa de estar aquí con estos vecinos, que ayer pasamos a su casa pidiéndole el voto de confianza y hoy estamos devolviéndole esa confianza que ellos depositaron en este gobierno de la transformación, en este gobierno que hemos caminado con un gran ejemplo de nuestro presidente, de nuestro gobernador y hoy su servidora pues no puede quedarse atrás, sino seguir los mismos lineamientos de nuestro presidente. Como siempre lo he dicho, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Gracias ciudadanos por la confianza que tiene a bien con su servidora que hoy nos toca recibir este gobierno municipal. De esta manera, la calidad de vida de las familias de Minatlan se sigue transformando con obras que mejoran sus servicios básicos. Municipalidad de Tlalnepantla de Vaz, Obras de Infraestructura Hidráulica Ideal. Durante estos dos años de administración, se ha dado rumbo y dirección a través de una importante inversión en obras municipales. Tlalnepantla de Vaz se coloca como referente en infraestructura hidráulica, al contar con acciones dirigidas y planificadas. Por otra parte, el servicio de saneamiento se mejoró, para afrontar la temporada de lluvias rehabilitando rejillas, drenajes y líneas de descarga, así como la operación permanente de camiones de presión-succión, denominados VACTORS, para la atención inmediata. Asimismo, y con el objetivo de mejorar la infraestructura municipal, la Dirección de Obras Públicas, en coordinación con el Organismo Público Descentralizado Municipal, o PDM, así como servicios públicos, han invertido en importantes mejoras para posteriormente rehabilitar de manera integral las calles y avenidas del municipio. Gracias a un esfuerzo en conjunto, se han construido un millón de metros cuadrados de concreto asfáltico e hidráulico, recuperando así espacios públicos en todo el territorio municipal. Para dar continuidad a estas mejoras, se realiza poda, limpieza, instalación o reparación de luminarias, y pinta de guarniciones, acciones que buscan promover lugares de sano esparcimiento para las familias tlalnepantlenses. Estos esfuerzos se concentran en el Programa Municipal Imagen Urbana Digna, el cual opera para garantizar espacios públicos limpios, ordenados y seguros. En lo que va de esta administración, siete parques y andadores se han recuperado, a través de 100 acciones de rehabilitación ejecutadas. En ese mismo sentido, se puso en marcha el programa Tlalnepantla se Pinta Solo, dignificando las unidades habitacionales, impactando de manera positiva a los condóminos en distintas zonas del municipio. Y para agilizar la movilidad vial, se implementó el sistema Road Zipper, el cual beneficia a los habitantes de Tlalnepantla y a quienes transitan de municipios aledaños, reduciendo considerablemente sus tiempos de traslado. Anudamiento de Agualulco de Mercado, segunda etapa de la unidad Luis Manuel Rojas Arreola. Aquí andamos en esta bonita unidad deportiva en el Carmen Verdad, ya está lista la cancha para venirnos a jugar una cascarita de fútbol, donde vamos a retar aquí a los albañiles, les vamos a postar unos refrescos familiares para todos, ya están las porterías donde vamos a meter los goles o dejar que no nos metan goles. Y aquí están los baños, la bodega, el ingreso principal y ahorita vamos a ver qué chulada quedó el piso de la cancha de basquetbol, pues ven aquí ya nada más, qué chulada es de usos múltiples porque poder jugar fútbol y aquí lo del vóleybol, entonces vamos haciendo obras de calidad y saludos a toda la gente del Carmen, ánimo Carmen de Ordaz a seguir cambiando. Estado de Guerrero, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, de los Trabajadores del Estado, Pedro Centeno Santaella, supervisó el avance de las obras del Hospital General Acapulco, la instalación de domos del Hospital Móvil Ejecat, la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad y la Jefatura de Vivienda de Foviste, tras el paso del huracán Otis. Señaló que el objetivo es normalizar el servicio médico, por ello, la Unidad de Medicina Familiar Acapulco y las cinco unidades médicas periféricas del Issste ofrecen apoyo a los derechohabientes en sus comunidades. Informó que el Hospital General registra 30% de avance en los trabajos de rehabilitación. La empresa se comprometió a entregarlo a finales de diciembre, porque la prioridad es la salud de los huerrerenses. Estado de Puebla, Carretera Puebla-Amozoc-Tepeaca. Es un gusto para mí acompañar al gobernador a la inauguración de la obra rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico de la carretera Puebla-Amozoc-Tepeaca, en el tramo Amozoc-De Mota-San Jerónimo-Cotitlán, del kilómetro 18 más 115 al kilómetro 24 más 500. Para esta obra se tuvo una inversión de 47 millones 702 mil pesos. Es de vital importancia que las y los poblanos cuenten con carreteras dignas que les permitan desarrollar sus actividades cotidianas y reducir sus tiempos de traslado. Es por ello que el gobernador Sergio Salomón se preocupa y se ocupa en desarrollar la infraestructura necesaria para que las y los poblanos mejoren su calidad de vida. Por Amozoc, hagámoslo juntos. Gracias por ver el video.